a mirar al rito el ron oiga carajo se hace que mi compadre está ahí oiga mi tío me dejó este negocio aquí vea esto para vender una cosa que es un problema van a dañar estos bananitos oiga compa oiga compa oiga compa y ustedes que pueden que no hablan pero cuando deja vendiendo algo y viene y consigue lo que dejó por la opción es que no da rabia es que carajo cuéntese algo oiga buena oiga que bueno hombre oiga oiga mi compadre carajo buena música esta escuchando ahí venga le digo vea si tu compadre salio me echó aquí encargado este negocio coajo oiga ese es como que hacemos hombre ahí estoy matando la musique ah si ándale maestro ya venía a conversar con mi compadre de aquí estoy marcando música aquí al volar ahí le pegó al malo maestro claro me encontré esa pieza hay carajo así es que es la cosa carajo no pasa a vos o más ay mi hija te formó la parranda todo el mundo está contento te formó la parranda oiga mi compadre de repellón no hay de que la mano hay con la mochita te mostrano tu talento te mostrano tu talento no es que vea esto así tampoco porque que no me está consumiendo nadie aquí ahora es la música así cuando te haiga una caja y se despeza y ahí vamos ahora te la voy a arrepentir eso eso repita eso eso repita eso venga 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 Más espalda aquí. Más espalda aquí. Esto sí. Bailamos de carnaval. Bailamos de carnaval. Bailamos de todo tiempo. Y el pueblo que a mí me alegra. Mirar al pueblo contento. Y el pueblo que a mí me alegra. Mirar al pueblo contento. Una vez. Vuelta. Ahí, hermano. Ahí. Vuelta, hermano. José María. Uy, tío. Oye, esta es buena música, abuelo. No, no, esto es así. Es una locura, con. Oye, a verme, porque no parezco yo. Ah, usted tiene mi cara. Oye, ¿no le querés una cervecita, no? Pues aquí es suave. Oiga, por Dios. Por eso es el coño. que bonita que es mi vida contento es que vivo yo que bonita que es mi vida para que goce la gente que nadie amore alegría para que goce la gente que nadie amore alegría oye que es un tatavo nada por una grosería oye que es la meta de la gente ahí que es la besta ah si señor ah todo la noche bailarán todo el día bailarán toda la noche bailarán todo el día y cuernos en el palque de patria en el palque de patria ¡Gracias! ¡Vamos, señor! ¡Como baila este señor! ¡Como baila esta muchacha! ¡Como baila este señor! ¡Como baila esta muchacha! ¡Váyanse, vamos! ¡Sí, señor! ¡Como baila esta muchacha! ¡Ay, mamá! ¡Ya no me voy ahí! ¡Ay! ¡No acaba así ustedes de esa manera tan despiarar, ah! ¡Ay! ¡Ey!